¡Vamos Maro! ¡Vamos Maro! ¡Vamos Maro! ¡Vamos Maro! ¡Vamos Maro! ¡Vale Santeroño! ¡Vamos Maro! ¡Vale Santeroño! ¡Levanta! ¡Vamos Maro! ¡Vamos, Amaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Centenario! ¡Vamos, Centenario! Esto estoy haciendo fondo Lo voy a poner a uno aquí Cuidado con el eco de la mano Cuidado con el eco de la mano Cuidado con el eco de la mano ¡Vamos! 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 ¡Ego! ¿Dónde? ¿Dónde la viste? ¡Ego! ¿Dónde?